Abogados de personas que le están peleando la propiedad a Daniel, fueron a buscarlo a Televisión Azteca. Entonces querían despedirme por eso, público querido. Escándalo, piden desalojar a Daniel Bisogno de su propiedad. Han llegado varios gordos, flacos, pelones de todo. Y todos los que llegan, quieren deshacer. Bueno, ¿qué hace la licenciada? Toma fotografías como para decir, estás avisado, estás enterado. Pero llega cualquiera que le dice que no tiene ni la más remota idea. Si quieren ellos cambiar las cosas. Ahora vamos al tema Daniel Bisogno. A ver, fíjense ustedes, vamos a hablarlo. Y ahorita les doy mi opinión de lo que yo creo que está pasando. Y ustedes nos dicen si les hace el mismo sentido. Sabemos el problema que está pasando Daniel de salud y gracias a Dios. Aparentemente está cada vez está mejor, ojalá y así sea. Pero también sabemos de esta situación de su casa, o sea, esta situación de la propiedad, de este problema. Que aparentemente, tiene meses, no de hace dos o tres semanas. O sea, son meses, meses de qué? Meses de que Daniel Bisogno, primero lo dejó pasar. Pero después aparentemente no tuvo la mejor asesoría. Y hasta el día de hoy que finalmente para fortuna o desfortuna de él, únicamente tiene dos prioridades. La primera, evidentemente, su salud. O sea que por su salud, no puede salir. No se puede desvelar. No puede tomar bebidas alcohólicas. No puede andar en el antro en el que él andaba. No puede andar de fiesta. Y esto porque su salud no está bien aún y por ende no le quedó de otra. Y la segunda pues, obviamente, ahora tiene un problemón bien grande con su propiedad. Como diría la Pascal, sus ahorros de toda la vida. Y ya también sabemos que hace precisamente unas semanas, una licenciada fue a buscarlo a su casa, a dejarle un documento de desalojo de propiedad, y fue a dejarle una notificación, que incluso salió Alex que es su hermano y no toma la notificación. O sea no agarró el papel de la notificación, e hizo ver que Bisogno no vive en esa casa, o sea miente al asegurar que ahí no vive el conductor. Y obviamente, su casa está en el video, entonces ¿qué hace la licenciada? Al ver que el hermano de Bisogno la ignora y se mete en su casa, entonces esta licenciada deja pegada la notificación en la pared con una nota y con unas fotografías, o sea como para decir, estás avisado, estás enterado. Entonces aquí les va lo nuevo, o sea aquí le va a hacer chisme, ahora el día de ayer aparentemente abogados de las personas que le están disputando la propiedad a Daniel, fueron a buscarlo a Televisión Azteca. Pero ellos, o sea los abogados que buscan a Daniel, saben que él no está en la empresa, y es evidente que ellos como todos, saben que no está en la misma, o sea basta comprender que cuando estás investigando el paradero de un personaje, o sea Bisogno, que aparentemente tiene algo que no le pertenece. Como una propiedad valuada en millones y millones de pesos, en una de las zonas más costosas y de más plusvalía de la Ciudad de México, y con un terreno impresionante, pues sabes perfectamente, dónde está, o dónde no va a estar. Entonces ¿cuál es la intención verdadera de estos abogados? Creemos nosotros, el que se hayan aparecido en Televisión Azteca, es únicamente para presionar, también seguramente es para preocupar, seguramente es buscar en algún momento de llegar a un acuerdo con el conductor, y es así de simple. Aquí se trata de dinero, desconocemos cuál es la realidad, de repente se especula que es el terreno, o de repente se especula que es parte de la propiedad y no todo el terreno, pero ya el hecho de que aparentemente, hayan ido personas que le están disputando esto, es evidente que tiene toda la intención de presionar fuertemente. Para nosotros en este canal a Daniel Bisoño, ya se le puso la vida difícil, si se queda sin casa, quedará en una muy difícil situación. Checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque la fuerza en los músculos para que pueda respirar por él mismo. Y ese es un gran problema que ocurre con las personas con cirrosis. A los antibióticos que le están terminando de eliminar, para terminar de eliminar la infección que tienen los pulmones. Esos músculos al ser delgaditos, pues se consumen más rápido, y ese es un gran problema con las personas que están intubadas, y sobre todo por mucho tiempo. Porque realmente los médicos están conscientes de por qué van a esperar a que él responda todos los días. Porque al no movernos, al no respirar por nosotros mismos, los músculos no se ejercitan. En este momento, Daniel Bisoño continúa enfrentando problemas de salud. Un médico ha proporcionado explicaciones sobre la imposibilidad de estubarlo, y ha mencionado aspectos como detalles que no se mencionan abiertamente acerca de su condición. A pesar de esto, durante la transmisión, Patti Chapoy, Pedro Sola y el equipo de Ventaneando parecen restar importancia al estado de salud de Daniel Bisoño. Aquí te ofreceremos una perspectiva más clara de la situación, y desvelaremos la realidad que se oculta tras estos sucesos con la enfermedad de Daniel. Iniciaremos abordando el aspecto actual de la situación, donde la señora Patti Chapoy está siendo objeto de una considerable cantidad de críticas en las plataformas de redes sociales. Esto se debe a lo previamente señalado aquí, referente a su participación en minimizar o intentar restar importancia a la totalidad de los eventos que involucran al señor Daniel Bisoño. Es importante destacar que en el programa dirigido por Patti Chapoy se han especializado en ofrecer información sobre diversas personalidades famosas. En este espacio, se han revelado detalles sumamente privados de numerosas celebridades, generando incluso disputas legales. Pero, cuando se trata de obtener información sobre el estado de salud de Daniel, todo se mantiene en un total hermetismo, sin proporcionar detalles. La intensidad de las críticas dirigidas hacia ella se debe en gran medida a la naturaleza sensacionalista, y en ocasiones, invasiva de la información presentada en su programa. Pedro Sola forma parte de este grupo de personas que carecen de honestidad. A este caballero le han cuestionado acerca de la situación del señor Daniel Bisoño, y sorprendentemente, muestra molestia. Resulta irónico que sea uno de los personajes televisivos que, estando en el programa, ha lanzado críticas, comentarios negativos y expresado un sinfín de insensateces sobre numerosos famosos. Ahora, cuando les toca enfrentar preguntas sobre su compañero, incluso llegan a irritarse y ponen caras desagradables a los reporteros. Estos mismos profesionales les recuerdan, oye, somos prácticamente colegas, nos dedicamos a lo mismo. No obstante, unos reporteros se aproximaron a él, le formularon preguntas y le pidieron su opinión sobre el tema de Daniel Bisoño. Nuevamente, y tal vez aferrándose a instrucciones de Patty Chapoy, insistió en afirmar que no tiene conocimiento alguno, limitándose a mencionar que se enteró de la enfermedad de Daniel Bisoño, sin proporcionar más detalles. Con sus propias palabras, dijo, la verdad es que no lo sé, hablen con quien tengan que hablar, yo no tengo idea de qué es lo que pasó. Sabemos que se puso malo y está en el hospital. Además, uno de los reporteros le preguntó, Pedrito, ¿por qué estáis mintiendo en el programa? Donde él contestó, no mentimos nada, se molestó y se fue, dejando a los reporteros hablando solos. Estas personas del programa ventaneando constantemente difunden información inveraz sobre el tema de Daniel. Resulta desconcertante que, apenas hace unos días, invitaron a Pedro Sola a participar en el programa de YouTube conducido por la señora Adela Micha, donde estaba revelando...